Hola, soy Miguel Angulo de Golf.co En este video voy a mostrarles este wedge que nos ha llegado de marca Mizuno de la fábrica japonesa de palos de golf Lo voy a acercar para que lo aprecien mejor En este caso es un wedge, un love wedge de 60 grados Pueden ver las especificaciones un poco mejor Brilla un poco porque está protegido con un papel plástico Estos wedge Mizuno y los palos Mizuno son de altísima calidad y muy finos Es de los mejores palos que hay en el mercado La cara es una cara generosa Este viene con varilla en acero De flex wedge El flex es del tipo de palo Es una varilla True Temper XP 105 De wedge Y el grip es un grip Golf Pride De muy buena calidad También lo tenemos en versión Sand Son muy similares Les dejo el pequeño video para que puedan observarlo un poquito mejor ¡Gracias! ¡Gracias!